Pero, ¿tendríamos un Congreso diferente? Les consulto a los dos, Isaac, si Jorge Calix fuese el presidente del Legislativo. Doctora, usted primero. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Más productivo? No sé, yo creo que hubiera sido diferente. Lo que sí le puedo decir es que en ese momento estábamos, acuérdense que venimos de una lucha grande de sacar una narcodictadura y venir y todos estábamos luchando por hacer los cambios y ver que hacían los votos con el partido. Pero es que ellos hubieran llegado, si hubieran llegado hubieran ganado. Entonces, eso creo yo que fue el problema. Y si hubieran llegado, hubieran ganado, no resta la democracia. Lo que sí es que me acuerdo yo en la primera reunión que tuvimos si hubo actos violentos y hemos seguido teniendo actos violentos que a mí me avergüenza en lo personal, ¿verdad? Porque no debería de ser el actuar en el Congreso Nacional. Pero en este momento, como le digo, tenemos la oportunidad en enero de venir y rezar con el pueblo hondureño. En cuanto a lo que estaba diciendo, la persona que habló, el segundo señor, tiene razón en el sentido de que si se hacen un nudo y se embrecan por un lado y se embrecan por el otro, es bien difícil venir una oposición destructiva con un gobierno autoritario o con un partido autoritario, es bien difícil que se pongan de acuerdo para llegar a consensos. Pero acuérdese que en el Congreso Nacional hay 128 diputados y de esos 128 diputados aproximadamente un 20%, unos 25 diputados son los que están con procesos que necesitan tener impunidad. Entonces, tal vez no pasa el diálogo por bancadas o por partidos, sino que por personas, ¿verdad? Si nosotros subiéramos la madurez política como diputados y nos pusiéramos de acuerdo pensando en el bien del país y no siguiendo líneas políticas, podríamos llegar así, en un 2x3, a hacer las cosas que necesitamos hacer por este país.